Hay una nueva frase que se va a poner muy de moda en Colombia El toma lo tuyo baby ha mutado un poco, ha evolucionado Y con todo el auge de las redes sociales, ahora va a ser, y sobre todo en las batallas Toma tu like baby, like, re like Van a ver que se va a poner muy de moda Y lo importante es que le estamos enviando toda la mejor energía a los participantes, a nuestros chiquitines Que van a estar en esas batallas tensionadísimos Entonces ahí les robamos una sonrisita, así que ya lo saben Toma tu like baby Gracias